Es el primer momento en que te vi Te robaste la mirada y como un loco te seguí Para ver como te hablaba y enamorado quedé De tu hermosura y tu mirada Hace un amor tan bonito Se encendieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se manda Amor de cuatro paredes Nadie tiene que saberlo Solo sé que tú me quieres Y por ti te estoy muriendo Y aunque pase lo que pase serás mi aunque sea el silencio Es el primer momento en que te vi Te robaste la mirada y como un loco te seguí Para ver como te hablaba y enamorado quedé De tu hermosura y tu mirada Hace un amor tan bonito Se encendieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se manda En el amor no se manda Amor de cuatro paredes Nadie tiene que saberlo Nadie tiene que saberlo Solo sé que tú me quieres Que por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase serás mi aunque sea el silencio ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!